Buenas tardes, realmente hoy es 2 de octubre y estamos terminando la parte online del Lomas. Las experiencias continúan, pero hoy decidimos hacer algo que para nosotros es muy enriquecedor, que es que los participantes de marketing y del Seminario de Dirección General nos digan qué es la experiencia Lomas para ellos. 30 segundos, allí vamos. Buenas tardes, soy Gabriel de Ecomarketing. El Lomas es una experiencia que hay que vivir, que no hay que dejar que te la cuenten, porque en el evento se reúnen los mejores profesionales del país que cuentan acerca de experiencias y ejemplos aplicables a la realidad, y que además nos dejan consejos de vida, como fue el caso de Carolina de Accenture, con su consejo Diseña la vida que querés. Muchas gracias. Mis aprendizajes de las experiencias que nos contaban los disertantes, la importancia que tiene el departamento de marketing, la estrategia, la actualización tecnológica, que hay que ser sustentables, sostenibles, y creo que lo más importante que se ve durante estas jornadas es lo bien posicionada que está la marca Lomas. Para mí el Lomas fue una experiencia por la cual me siento orgullosa de formar parte de Económicas Lomas, ya que considero que hay mucha sabiduría compartida en el evento, que los grandes líderes nos preparan para liderar organizaciones en el futuro y crear este futuro para nosotros. Considero que todos los expositores que pudimos escuchar de todos los ámbitos diferentes presentan diferentes experiencias que son muy enriquecedoras y que nos permiten nutrirnos para formar nuestro camino y poder llenarnos de mucho aprendizaje. Lomas fue una experiencia enriquecedora y única, donde nos brindaron la posibilidad de escuchar conocimientos como consecuencia de las excelentes experiencias y carreras de los disertantes, y también resulta inspirador comprender cómo cada una de las personas supo entender cómo crecer profesionalmente sin descuidar los aspectos personales fundamentales, proponiendo los valores y su cultura en las organizaciones en que se desarrollan. Mi experiencia fue un disfrute, un honor poder escuchar a disertantes de diferentes ámbitos con sus conocimientos y experiencias y el poder reforzar ese aprendizaje con las preguntas de cada uno de los alumnos es muy influyente en nuestra experiencia. Y un párrafo aparte para el Lomas por Lomas, poder ver el camino y el trabajo que llevaron a cabo otros equipos en esta materia es muy importante y alentador para nuestro periodo de aprendizaje. Para mí Lomas fue un evento de excelencia y lo más representativo de la mística que tenemos en nuestra facultad. Nos dio la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y desarrollarnos con exponentes de gran nivel y los mismos alumnos, haciendo foco en temas como la nueva realidad, las tecnologías, la dirección y el liderazgo. Realmente es un evento motivador para la capacitación continua y aprovechar la oportunidad que brinda la universidad con estas jornadas. Espero que perduren el tiempo y se continúe con este legado. Para mí Lomas es un evento muy enriquecedor, ya que considero que es una capacidad, perdón, que es una capacitación constante que no solamente nos deja aprendizaje, sino que también nos motiva a nunca ser estáticos y a estar constantemente informándonos para poder adaptarnos a los cambios del mercado. También nos enseña a ser creativos y ser innovadores y a sobre todo nunca olvidar nuestros valores y ser empáticos con el otro. Para mí la Semana de Lomas me deja un gran aprendizaje. Considero que es un evento de alto nivel del cual tenemos el privilegio de ser parte y destaco la importancia de mantener despierta la curiosidad como profesionales y futuros profesionales en nuestro caso para continuar formándonos en los años que siguen. Para mí Lomas es un aprendizaje constante donde tuvimos la participación de diferentes profesionales que nos expresaron sus conocimientos y experiencias y donde pudimos desarrollar conceptos que no teníamos o que teníamos débiles. El evento a mí me permite, en el evento de Lomas, aprender de la experiencia y lo considero que me da un valor agregado para mi crecimiento profesional. Concluyo en lo integral y diverso, que es el enfoque del management y me inspira a la investigación, a la lectura y al intercambio de contenidos de excelencia. El Lomas es una experiencia muy enriquecedora, con expositores de alto nivel y la verdad que los temas tratados fueron realmente muy interesantes. Y un punto que nos toca un poco la fibra emotiva también es que es todo Made in Lomas, con graduados, docentes y alumnos de la casa. Y eso realmente me ha llenado mucho. Así que bueno, esperamos ahora con ansias el Lomas 2022. Para mí el Lomas es y fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendí un montón, sobre todo el hecho de que los disertantes sean partícipes y hayan formado parte de la casa. Me genera mucho orgullo y además pude ver el nivel de calidad de gente, calidad humana que tienen, que no lo pierden y además, bueno, inspira para poder seguir aprendiendo, para poder seguir creciendo y seguir nuestros sueños para poder cumplirlos y llegar a lo máximo posible. ¿Quién continúa? A lo mejor continúa. ¿Marketing terminó, Néstor? Si no, arrancamos con dirección. Hola, disculpen. Sí, para mí el Lomas es un momento para aprender y motivarnos a través de la experiencia y conocimientos de estos grandes profesionales. Me inspiró a ir en busca de una mejora continua personal y también, obviamente, profesional. El Lomas es un motivo más para sentir orgullo por nuestra querida facultad. Gracias. Para mí, Lomas, no es solo obtener nuevos conocimientos y aprendizajes, sino también es el fruto de un gran trabajo en equipo. Perdón, a quien esté hablando no se le escucha. Si puede acercarse más al micrófono o hablar un poquito más fuerte. ¿Ahora? Ahí se te escucha un poquito mejor. Les decía que para mí Lomas es experiencia, Lomas es decidido a lo largo de estas jornadas, evidencia el alto nivel académico con el que cuenta nuestra casa de estudios y cómo busca nutrirnos constantemente desde distintos puntos de vista para luego contar con los excelentes profesionales que nos representan tanto en universidades, organizaciones privadas, públicas, y ayuda a posicionar a nuestra facultad internacionalmente. Sin mencionar, además, el hecho de lo enriquecedor que se torna mediante el acceso a estas jornadas de toda la comunidad. Bueno, mi reflexión de Lomas es que tenemos que tomar dimensión de lo que vivimos en estos eventos, el tener en Lomas profesionales de primera en sus respectivos ámbitos. En lo personal es mi primera vez que participo, estaría bueno la vivencia presencial para captar mejor la mística, pero bueno, lo que tiene la virtualidad es que nos brinda profesionales de todo el mundo. Estas charlas un poco nos preparan y nos aclaran la visión respecto al camino que queremos transitar y apuntar para el futuro y quien dice, seamos nosotros los disertantes del futuro. Gracias. Respecto a Lomas, me gustaría destacar la importancia del liderazgo transformacional y la sustentabilidad para el éxito, tanto de las empresas que sea actual y futuro, van así también las personas que conforman a la organización, que conforman al mundo y también el cuidado del planeta. El Lomas nos permite nutrirnos de conocimientos, de profesionales que seguramente, si no estuviera dicho evento, no tendríamos la oportunidad ni tampoco de hacerle nuestras consultas. Me inspira a seguir creciendo día a día, ser un excelente profesional al futuro y transmitir mis conocimientos hacia el resto. La enseñanza que me deja Lomas es que es una experiencia enriquecedora e inigualable que hay que vivir para entender. Y la enseñanza que me deja es que la capacitación nunca termina y que siempre hay que continuar especializándose. El Lomas me dejó como aprendizaje la importancia de instruirse y actualizarse de forma constante para poder entender la realidad actual y del contexto, lo cual nos permite proyectar a futuro con éxito, siendo grandes profesionales. El Lomas es una herramienta para poder nutrirse de conocimiento, lo cual me genera un gran orgullo. Para mí el Lomas fue un espacio que me permitió aprender y conocer más acerca de los diversos temas expuestos. Es una experiencia que nos permite también enriquecernos como profesionales y conocer más las vivencias reales contadas por los expositores, ya sean profesores, profesionales, empresarios o alumnos. El Lomas no es solamente nuevos conocimientos, no es aprender solamente nuevos conocimientos, sino también ver diferentes puntos de vista y de perspectiva. La verdad es que escuchar a los disertantes que tienen tantas experiencias diferentes y que por ahí siguieron caminos tan variados, en mi caso particular la verdad es que me motiva mucho y siento que tengo muchas puertas, que puedo elegir muchas opciones. Muchas gracias. El Lomas para mí no solo fue un evento, sino que fue una semana en la que nos brindaron muchísimos aprendizajes de distintos aspectos que hoy son muy importantes para tener en cuenta dentro de cualquier organización y que se aprende muchísimo mejor con casos pláticos desde la experiencia propia y además me inspiró a superarme y reinventarme. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una relación del Lomas con el proceso acril, del que habló Gabriel, creo que aprendimos sobre muchos temas que concluyen en tópicos como la industria farmacéutica o los costos de las empresas o las finanzas personales, reflexionamos en las organizaciones y la tecnología, nos inspiramos en el Lomas por Lomas y aportamos un poquito, un granito de arena para nuestra comunidad y nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, si me preguntás, ¿qué viviste en el Lomas? En el Lomas viví una experiencia única, un mix de sensaciones, una mezcla de orgullo, aprendizaje, compañerismo, al estar todos en el chat. Por otro lado, también la sensación de sentirme parte, ser una embajadora de Lomas y tener la presión de dar lo mejor de mí para siempre dejar a Lomas en lo más alto. Y como legado me deja que si tenemos un sueño y nos esforzamos por conseguirlo, claramente puede hacerse realidad. Nada surge del azar y siempre se me refuerza una frase que tengo en la cabeza que demos la humildad de los grandes porque son personas tan exitosas dando su tiempo para que aprendamos un poco más y mismo de los profesores de todo el equipo de cátedra me parece una humildad grandísima. Bueno, de mi parte, para mí el Lomas fue una experiencia en la cual se vivió mucha pasión, un gran profesionalismo y mucha sabiduría desde cada disertante que se presentaba hasta los exalumnos y los alumnos actuales que están en la facultad. Creo que cada disertante nos dejó un aprendizaje y una experiencia propia que nos deja una huella en cada uno y creo que la gran inspiración de este Lomas es que debemos seguir capacitándonos, debemos seguir creciendo, aprendiendo de lo que nos gusta y nos apasiona para poder llegar hasta lo más alto de nuestro deseo. Para mí la jornada fue muy enriquecedora, me inspiró con cada palabra que hablaba cada disertante, me hizo desarrollar más mi motivación para seguir mi autosuperación, el orgullo de pertenecer a la Universidad de Lomas y la calidad que tenemos como alumnado, como profesionales, como profesores, y también me hizo hacer como un desafío más, aumentar mi vara y ser un mejor profesional en mi futuro. Bueno, para mí esta experiencia es sumamente enriquecedora, ya que nos deja muchos aprendizajes, estos eventos donde pasan muchas personalidades de élite, me inspiraron a seguir formándome y capacitándome para continuar nutriendo mis conocimientos, también me llevó a pensar en que nada es imposible, ya que la mayoría de los que estuvieron como disertantes en las jornadas han estado donde nosotros estamos hoy, por lo tanto el techo lo ponemos nosotros. Gracias. Bueno, yo voy a empezar diciendo que estoy arrepentido, arrepentido en el sentido que solamente lo vi dos veces, allá por el 2009 y ahora, ahora van a ir online, y es un evento extraordinario, si te estás arrepentido te deja de llenar de orgullo, te da capacidad, te hace crecer, te hace creer en los objetivos, en la vida, y de a mí no se desentende. Realmente creo que si algún día me refiero, voy a volver como profesional, no más como alumno para enseñar, yo estuve ahí en dos veces, las oportunidades. Gracias. Bueno, para mí Lomas es una experiencia inolvidable, de mucho aprendizaje y reflexión, y el legado que me dejó es el orgullo de pertenecer a tan prestigiosa institución, y que debo esforzarme al máximo para incrementar ese prestigio. Bueno, Lomas es una jornada de aprendizaje, de agregar valor a mi carrera, de soñar con la posibilidad de crecer laboral y profesionalmente, inspirándonos en los disertantes, y ellos nos dejaron un legado para toda la vida. Gracias. Para mí el Lomas es una experiencia sumamente enriquecedora, en donde la cátedra nos da la posibilidad de poder escuchar disertantes de primer nivel, y una de las cosas que más admiro es con la pasión con la que todos nos hablan de sus experiencias. Gracias. Bueno, para mí el Lomas es nuestro principal diferencial como facultad, dado que de cierta forma nos da la oportunidad de poder ponernos a la par de profesionales de primer nivel, y juntos crear y construir nuestros conocimientos. Y creo que de cierta forma de marco el Lomas. Para mí el Lomas fue, es y siempre va a ser un evento extraordinario, que me llena de orgullo, y además me permite enriquecerme con conocimientos y experiencias de personas de primer nivel. Gracias. Bueno, yo lo que más agradezco del Lomas es esta posibilidad que nos da acceder a grandes exponentes, que si fuera por mí no podría acceder a ellos. Tuve la oportunidad de participar de varios Lomas y creo que año y año se va superando la calidad. Creo que es muy enriquecedor para nosotros como profesionales y también para Lomas como marca. Y el legado que nos deja, lo que destaco, son las frases o reflexiones que nos dejan cada uno de los expositores desde su experiencia para incentivarnos a nosotros a formarnos y a crecer. Bueno, el Lomas nos permite vivir una experiencia de casos reales, de la experiencia propia de las personas más preparadas del país. Destaco la participación que nos permiten tener. Ver las disertaciones nos da un valor a nosotros, pero poder hacer las preguntas es un valor agregado enorme. Bueno, la cantidad de aprendizaje y la calidad del aprendizaje que nos deja Lomas es muchísimo. Bueno, para mí es una experiencia única, formamos parte de ella, es un gran valor agregado. Lomas es un generador de pasión, aprendizajes, conocimientos. También nos invita a reflexionar y es un gran motivador. Lomas es nuestro lugar en el mundo. Bueno, para mí fueron jornadas muy interesantes, donde tuvimos la oportunidad de ver disertantes de excelencia y también tener la posibilidad de participar del evento. Creo que es una experiencia que sin dudas nos permite dejar nuestra huella. Y además esto nos proporciona un gran favorecimiento para lo que es nuestra carrera profesional y de alguna manera es seguir sembrando el sentido de pertenencia con nuestra casa de estudios. Para mí Lomas es un regalo de nuestra universidad que nos da a nosotros los estudiantes. Es la primera vez que pude asistir y fue una oportunidad para inspirarnos, aprender, y aprender no solo escuchando, sino también formando parte de nosotros, creando desde nuestro lugar y ayudando así a que siga creciendo la mística de nuestra facultad. Bueno, para mí fue una experiencia de crecimiento incalculable. Me parece una gran propuesta de co-creación que nos permite obtener una nueva visión de la carrera y de todos los posibles trayectos que podemos diseñar para nuestra profesión. La importancia de poder planear y adquirir los conocimientos que creemos necesarios para poder seguir ese camino. Así que la verdad que es súper agradecida de tener esta oportunidad y también de poder aportar valor a todo lo que fue la jornada. Bueno, para mí el Lomas es una experiencia de mucho aprendizaje con la participación de los profesores, de los alumnos, que hoy participaron varios en el Lomas por Lomas. Y obvio los invitados de lujo que son muchos graduados de la casa, es una inspiración para todos nosotros para seguir y luchar por lo que queremos. Así que me parece una experiencia única y un orgullo ser de Lomas. El Lomas a mí me permitió vivir una experiencia que me agregó valor y que me permitió como alumna adquirir conocimientos que realmente estaban capaces ajenos a lo que es mi realidad. Y además nutrirme de la experiencia de grandes profesionales. Creo que el legado tiene que ver con esto, esta necesidad inminente que tenemos de hacer honor a nuestra casa de estudio y también de superarnos día a día, no solo como casi profesionales que somos, sino también como personas. Bueno, para mí el Lomas es conocimiento, es una experiencia inolvidable. Es un evento en donde el saber y los prestigiosos disertantes hacen un espacio para poder aprender y aplicar nuevos conceptos. Y bueno, el legado que me dejó es seguir estudiando, experimentar nuevos trabajos, ser disruptiva, fortalecer mi marca propia y seguir aportando a la marca Lomas. Bueno, para mí Lomas es una semana de mucho aprendizaje, de conocer a disertantes y estar orgullosa de poder vivir estos momentos. Y lo que me deja es seguir capacitándome, nunca quedarme, seguir innovándome y nunca bajar los brazos. Hay que saber adaptarse, como dijeron muchos de los disertantes. Y bueno, nada, es una experiencia única y me amé poder participar hoy del Lomas por Lomas. Gracias por esta oportunidad que nos están brindando y gracias a la facultad. Bueno, muchas gracias a todos. Muy lindos testimonios. Y esto también es parte del Lomas, por eso lo co-creamos. Y ustedes, es muy interesante también que se escuchen cada uno de ustedes, porque esto también es parte de un proceso de aprendizaje, de conclusiones, de reflexiones, de inspiración, de Lomas. Sin que se sientan obligados, sé que trabajaron mucho, entonces no quiero presionar a nadie. Si alguno de los chicos de cátedra quiere también, muy brevemente, comentar algo, háganlo. Yo sé que queda la última fuerza, el último suspiro, pero si lo quieren hacer, aquí estamos. No sé si levantan la mano, lo dicen. Simplemente que sea poquito, por razones de que también vamos a descansar todos. A ver, ¿quién? ¿Vos, Néstor? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con todos los comentarios que hicieron los dos cursos. Yo creo que el Lomas es una experiencia única, irrepetible, y que es un momento, un lugar, y un lugar donde todos aprendemos. Y todos crecemos gracias al Lomas. Yo pasé por todos los Lomas, desde el uno hasta este último. Ya van catorce. Y yo creo que también aprendí mucho y sumé muchos conocimientos y experiencias de que yo no hubiese tenido la buena manera de poder acceder y el Lomas me lo dio. Y después, bueno, párrafo aparte, lo que es el Lomas por Lomas, que ya es un orgullo de ver cómo los, como dije hace un rato, tanto los alumnos como los graduados, demuestran todo lo que aprendieron en la universidad, y eso ya es lo máximo que uno puede ver o pretender siendo parte de una cátedra. Así que, bueno, estoy muy feliz. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Vos sos un gran aporte. Cecilia creo que está por allí. Sí, sí, acá estoy, Gabriel. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Arranqué la actividad de esta cooperación con una pregunta diciéndome, ¿somos conscientes de la calidad del evento Lomas? Bueno, la respuesta me la dieron ustedes recién en todos los comentarios de experiencias, la verdad que fue muy emocionante. Y pensar en el Lomas como un evento ajeno, y no, tenemos que hacerlo totalmente propio, en el sentido de que somos nosotros, o sea, los que hacemos Lomas, y somos por el otro, ¿no? Entonces, pensar en que Lomas es por nosotros y viceversa. Y en que nosotros, digamos, también nuestra diferencia, nuestra ventaja competitiva en el mercado, lo vamos a hacer si nos seguimos capacitando y formándonos. Y la verdad que esto es una gran oportunidad que no tenemos que dejar pasar. Y también se me, dentro de cuando venía escuchando a ustedes, pensaba, ¿no? El Lomas como una muestra gratis, pero no como una muestrita algo chiquita, no como una muestra al mundo, ¿no? Al mercado de las oportunidades, de lo que somos Lomas y lo que podemos dar. Que realmente es muy importante aprovechar esas oportunidades, porque la verdad, como siempre dice Gabriel, no siempre se puede acceder, y hoy tenemos que aprovechar esa oportunidad para mostrarnos la calidad de profesionales y humanos que tenemos en Económicas Lomas. Así que nada, muchísimas gracias. Para mí es un orgullo, y realmente sí es emocionante, y ver la evolución y los comentarios de todos ustedes, sin palabras. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Cecilia. Es Ubuntu. Soy porque somos. Exacto, exacto. Hernán levantó, Hernán Lai. Está ahí, Hernán. Estás, estás, ahí estamos. Estás con problema de audio, Hernán. Hola, hola. Ahí estamos, ahí estás bien. Bueno, que yo nada más quería agregar un par de cositas. Una es el shock de conocimientos que recibís en una semana, ¿no? Es impresionante. Yo algo comentaba en una de las tutorías con los chicos, justo hablaba de eso, que es impresionante cuando termina el evento, la cantidad de conocimientos que te quedan, ¿no? Una es esa. Y la otra es que por primera vez yo viví un poquito de la cocina, ¿no? De todo el evento. La verdad que es impresionante toda la tarea que hace Néstor, pero si cada uno de los chicos, Lu, la verdad que es para aplaudir. Y obviamente también vos, Gabriel, y todos los disertantes, ¿no? Es impresionante. Así que eso quería agregar. Gracias. Está Vero y Noelia. Creo que primero Vero. Vamos a Vero y después a Noelia, si no te enojas. ¿Estás muteada, Vero? ¿Qué es para mí el Lomas? Para mí el Lomas es una forma de vida. Considero que en esta semana es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, capacitándonos, estar inquietos por aprender cosas, pero sobre todo el trabajo en equipo y la superación entre todos juntos. El aprendizaje colaborativo que tuvimos esta semana todavía no lo están, ustedes tangibilizando, pero cuando miren hacia atrás toda esta semana y compartan con el resto todo lo que fueron viviendo, no van a poder creer todos los aprendizajes que se llevaron. Hablo mucho del trabajo en equipo, porque si bien, como ustedes dicen, las agendas son totalmente apretadas para ustedes como disertantes o acompañantes del evento, el equipo docente también tiene sus agendas totalmente apretadas y a las corridas, pero pese a ello logramos, creo que hubo un trabajo de excelencia y no se hubiese sido posible sin una colaboración entre todos los que estábamos acá presentes. Invitamos obviamente a todos a que sigan participando, porque nos encanta lo que hacemos, sabemos que siempre hay cosas para mejorar, si encuentran puntos de mejora, por favor coméntenlos, y nada, agradecerle a Gabriel y al equipo docente de ambas cátedras por dejarme ser, como siempre les digo. No, creo que va a Noé ahora. Sí, gracias, Dero. Por ahí Noé. Sí, yo simplemente quería reforzar un poco lo que comenté en el día de hoy, que tuve la oportunidad de participar, así que primeramente agradecimiento por poder ser parte. La verdad que desde que conocí el LOMA, que fue cursando dirección general, a mí me encantó y pensaba cómo no lo había vivido antes, las ediciones anteriores, pero la verdad que cada vez que uno tiene la oportunidad de vivirlo, es realmente gratificante, es muy edificante todo lo que uno pueda aprender, creo que uno no da abasto, pero sí recomiendo a todos que sigan participando y viendo en las próximas ediciones, lo van a disfrutar aún más que cuando estaban cursando, porque ahora el trajín de todas las actividades, la agenda y demás, a veces sé que cuesta, pero la verdad que también quiero felicitar a todos los que participaron por medio de los comentarios, preguntas en el chat, realmente creo que es un gran nivel también las preguntas, y esos adquieren valor ustedes mismos también, y todos aprendemos de todos, así que muy contenta por decirlo, porque a ver el trabajo en equipo es fundamental, pero si bien Vera se cargó mucho a LOMA, creo, la organización, y entre todos, Gabriel, por favor, ya hay muchas cosas que desconozco, pero felicito a todos y agradecimiento total a la facultad, que nos permite eventos de esta calidad que no sucede en todos lados, así que valoremos la educación pública y de calidad. Gracias, Noelia. Creo que Gerardo, Gerardo, ¿puede ser que levantaste la mano? Adelante. Sí, 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 claro. Bueno, antes hacía mención del orgullo por el cuerpo docente, por, digamos, todo un gran equipo de trabajo, y todos los que han participado, y fundamentalmente un concepto que creo que un evento de estas características, uno piensa, quizás conscientemente, que termina, pero inconscientemente yo creo que no termina más, esto no tiene un comienzo y un final, esto queda, esto no termina más, esto queda en nuestra cabeza, esto queda en las experiencias que después volcamos, esto queda en cómo nos vamos a vincular, no termina más, esto es la mística, la mística es aquello que queda adentro, se incorpora y no se va nunca más. Entonces, lo que sí les pido, y yo también muchas veces me lo planteo, es esforzarnos, esforzarnos porque, porque eso queda adentro y como lo dije antes, no tiene fin. Así que solamente el sacrificio de seguir continuando con esta línea que es la correcta, y siempre ubicado muy firmemente en el piso, pero con la mente bien alto soñando, y seguramente de acá van a salir muchas, muchas mentes brillantes, y a partir de todas las experiencias que da este gran, gran evento único, realmente incomparable, realmente a nivel internacional, que eso es Lomas, que tenemos una gran ciudad, y que tenemos, a pesar de la cantidad de los disertantes que hemos visto, creo que a pesar de la diversidad de opiniones, siempre creo que mentes iguales piensan igual, mentes brillantes piensan igual. Así que creo que esto nos finaliza y continúa, y me siento muy feliz realmente de que exista este espacio que creo que todos, como decía Gabriel, lo vamos a tener incorporado, digamos, por siempre, y a veces los conocimientos no son mediatos, pero quedan, quedan en el tiempo, cuando uno quizás pasa 10, 15, 20 años, uno termina recordando aquella frase, aquella disertación, aquel consejo, aquella experiencia, nos queda adentro, así que esto no, ya desinformo, no lo van a poder soltarlo más, así que un agradecimiento a todos, y la verdad estoy muy, muy feliz. Bueno Gerardo, muchas gracias por tus palabras, a mí me alegra enormemente que la gente sea feliz, y que vos lo digas, y no tendremos todo el tiempo para hablar como nos gustaría, pero te quiero preguntar porque vos tenés experiencia en distintas facultades, en distintos eventos en el mundo, y desde adentro, es el primero que participás, cuando hablamos mucho, te decía, esperá que venga la locura del Loma, vamos de a poco, ¿te imaginabas que era esto? Y esto fue, imagínate que todavía no terminó, porque sigue con las talks, pero, y con el bonus track, pero digamos que hoy le ponemos como un gran broche de oro a esta etapa, ¿te imaginabas que era esto? Y eso que notamos presencial, es difícil de comentarlo, ¿no? No, no, desde ya que lo viví este, desde adentro, y sinceramente, sí he pasado, con total humildad lo digo, por más de 20 casas de estudios en todo el mundo, como profesor, y también, digamos, estudiando, y realmente, un esquema, un módulo de estas características, tiene un nivel internacional, yo participo mucho también en espacios de este tipo, y creo que Lomas en esto, es superador, para que lo sepan todos, y tiene un nivel total y absolutamente de calidad internacional, realmente son las palabras, por lo menos por mi experiencia, ¿no? Mi experiencia, me, la verdad me emocionó muchísimo, porque ver una complementación tan grande, entre, entre tantas experiencias, que son las que brindan todos, Los profesionales, y los, entre comillas, futuros, y alumnos y demás, ¿no? Con lo cual esto es un, es totalmente transversal, y por eso, mi, mi, mi felicidad, porque creo que es único, la verdad que es único, es un formato único, y yo diría, marca registrada, es portable. Sí, la marca registrada es Lomas. Totalmente. Como yo digo, si querés, copiámela, porque así me difundí la mía. Totalmente. No voy a nombrar ninguna universidad, pero si querés llamarlo Lomas, yo no me enojo. Totalmente, así es, así es Gabriel. Ahora eso sí, cuídamela, ¿no? Porque... Siempre, siempre eso es lo primero. Néstor, ¿sabés qué vamos a hacer? Esto es un chiste, hacemos, vendemos licencias, patrocinamos. Claro, podemos hacer un licensing. sí, sí, exactamente. No, bueno, es un chiste, y un poco también, para resaltar lo que vos dijiste, y que nosotros decíamos, no sé, el patrocinio no es solo para lo deportivo, sino que es, por ejemplo, por las entidades educativas. Exactamente. No sé si queda, muchas gracias Gerardo, no sé si queda alguna mano levantada, si no estaríamos cerrando, pero con todo gusto, si hay alguien más que quiera comentar algo, por supuesto, estamos dispuestos antes de cerrar, porque este es un espacio. ahí está Ariel. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Me sumo también a, a, a estas felicitaciones de todos, en Lomas lo hacemos entre todos, sin alumnos, sin, sin docentes, y sin disertantes, no, no estaría en Lomas, ¿no? Esa trayectoria. Sí, Daniel. Tengo, tengo obligaciones, que ahora eran las 18, este, ya, estoy pasadito, bueno, quería dejar el, el, el mensaje para todos, y saludarlos, este, y, y lo que me quedaba, ¿no? Dar gracias primero a ustedes por dejarme participar, y en segunda instancia, dar gracias a ese momento cuando decidí estudiar en la Facultad de Lomas de Zamora, ¿eh? Que la tenía cerca, pero también estuve en la disyuntiva de irme a otra facultad, en ese entonces, con 18 años, este, pero dar gracias a eso, y a conocerlos a todos ustedes, y bueno, esta trayectoria que, que tienen Lomas de 14 años, de 14 ediciones, eso es lo que lo hace distintivo, ¿no? Este, son, marca un periodo muy largo, en donde, como decían, tal vez es muy difícil de, de conseguir en otras universidades, así que, este, me sumo, me sumo al saludo, y a, y a, y a felicitar a todos los que están detrás de esto, para que, para que se pueda cumplir, para que se pueda extender tanto en el tiempo. Gracias, Ariel, vos sos parte, muchas gracias, un lujo tenerte en el equipo. Manos levantadas, no hay más, pero me parece que todos están haciendo la misma pregunta, Gabriel, y que es para vos, la experiencia Lomas 2021, y con eso me parece que podríamos ir cerrando. qué pregunta, qué pregunta, ¿no? La verdad es que, que es, es una emoción, es realmente, algo que no se puede describir con, con palabras, nosotros le pedimos que ustedes lo describan con palabras, y lo hacen muy bien, mucho mejor que yo, a mí me parece que hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que se viven y que se demuestran, ¿no? Y que quedan incorporadas en nosotros, como Gerardo habló de la mística, ¿no? Yo voy a comparar, yo quiero mucho a Lomas, y quiero mucho a Racing, ustedes lo saben, y si a mí me dicen que es Racing, vení, te llevo al cilindro, fíjate, cuando sale Racing, mirá eso, ¿qué querés? Que yo no te lo puedo explicar, cómo es la experiencia Racing, y explicar cómo es la experiencia Lomas, vení a Lomas y vivíla, porque la experiencia Lomas, no es lo que yo te puedo decir, sino lo que vos percibís, y lo que vos percibís, son sensaciones únicas, irrepetibles, por eso es que todos y cada uno de los Lomas, me gustaron, de todos saco conclusiones, y siempre el mejor es el que viene, porque yo creo que hay un mundo mejor, trabajo para eso, en beta continuo, siempre para mejorar, así que lo que les puedo decir es, si les gustó el 2021, no se pierdan el 2022, porque es mejor. Muchas gracias. Lomas, 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 económicas Lomas.